Vamos a la participación de la audiencia. Dice aquí Germán Reyes, diputado, usted se olvidó del eje panamericano en Trujillo que lo eligió diputado. ¿Piensa volver para ser reelegido? ¿Tú vas por tu estado? Siempre. Vivo allá. Yo creo que soy el primer diputado de ese eje que se muda ahí al cenizo. ¿En qué parte vives tú? El cenizo. ¿Eso qué es? Yo no conozco el cenizo. El cenizo es el municipio Miranda. Entonces, el sector parcelero que hay allí. Hay una gente que, por cierto, le mando un saludo. Un pueblo bastante aguerrido y comprometido con una revolución. Saludo a la gente del cenizo, pues. Bueno, aquí dice, uno va a Cúcuta, dice Oscar Mauricio, y consigue de todo, hasta los productos de Mercal y Pedeval. Se dice que los camiones en la noche salen a Colombia. Dice César Santos, pregúntale por qué el Ministerio del Poder Popular para la Salud no paga las empresas deudas desde la gestión del ministro Mantilla. Aquí te dicen también, te pregunta Jesús Hidalgo, pregúntale al diputado si hace mercado, ¿cuánto cuesta un litro de leche y si él la consigue? Aquí dice, Joaquín Pereira, exceso de control gubernamental genera escasez. ¿Por qué no se favorece a la empresa privada? Sí, bueno, yo pienso que hubo 14 reuniones, con más de 5.000 empresas. El presidente Nicolás Maduro creo que siempre ha estado presto a invitar a todos los sectores a producir. E inclusive, volviendo al tema de la frontera, una de las respuestas que debería dar, si de verdad tuviéramos un sector empresarial, y ojalá surge ese sector empresarial serio, una de las respuestas que deberíamos dar de forma contundente, precisamente por tener una moneda más barata, hablando en términos económicos, es que deberíamos ser cada vez más productivos para que esos sectores, esos sectores por lo menos, los sectores que orbitan y ahora más, que vamos a entrar en la carrera de Mercosur y sobre todo para nosotros poder venderle productos a Colombia, es incrementar nuestra productividad y ser más productivos, maximizar nuestra producción. Ahora bien, algunos, aquí lo que pasa es que está en juego, Vladimir, la renta petrolera. Aquí el tema cuál es, que algunos sectores se resisten y no apuestan al país porque quieren seguir viviendo de lo que han vivido históricamente. Ese sector que se aprovecha de los dólares de todos los venezolanos, que hace su negocio, que los vende al precio que le da la gana y que no le importa producir en el país. Aquí te dicen también, si nuestra moneda fuera fuerte, fuese fuerte, dice Ángel Tobar, no pasaría esto del bachaqueo. Arregla la economía y verás. ¿De qué sirve que sea más barato algún producto? Dice el CAP, Helio CAP. Si no se consigue y tenemos la inflación más alta y los sueldos más bajos. Aquí dice JC, Juan Méndez, otro miembro destacado del PSUV, el gobierno sabe todo lo que pasa y nunca resuelve nada. Dice aquí Marlon M., en Mercal no hay colas, no hay nada, las colas son inmensas y te marcan como un preso. Ese tema de que marquen a la gente, ¿a quién se le ocurrió eso, chico? No, bueno, yo creo que aquí se generó toda una ola que precisamente en la población generó expectativas, generó temores. Y bueno, la gente se acude a estas redes de comercialización donde primero, ¿por qué debemos combatir y organizar al pueblo en toda su dimensión? Porque no solamente la carne, la leche, lo que nosotros importemos, no solamente tiene subsidio a los efectos de ir a mercado. También en las redes de comercialización privadas, tenemos que estar atentos. Hay un precio que está regulado y que muchas veces ellos no presentan nada de esto. Te pongo un ejemplo, tú vas a cualquier sumerción y solamente consigues pechuga, pechuga de pollo. Nunca consigues el pollo entero. Y entonces eso es parte de la trampa que se hace contra la población a los efectos de no poder acceder al precio regulado del pollo. Bueno, aquí te dicen también con respecto al tema, Johnny Curti, ¿de qué sirve tener la red más grande de automercados en el mundo si no se encuentra la verdad que hay en otros países? Aquí dice Oscar Mauricio, los camiones pasan por la frontera libremente frente a los ojos de la Guardia Nacional, el negocio es grande. Por aquí otro. Te pregunta Luis Zambrano, si te parece barato un pollo en braza en 250 bolívares. Bueno, eso no lo compré tan caro, pero la respuesta, por ejemplo, decir que de qué sirve la red, mira, no hacer público o no reconocer algo que hasta los organismos internacionales como la CEPAD, la FAO, ha dado a conocer de cómo nosotros, gracias a esa red de comercialización pública como Mercar, Pedeval, con sus defectos, porque nunca el Ejecutivo ha negado de que hayan fallas, ha podido darle mayor acceso a la gente para poder consumir alimentos dignos, para poder vivir viviendo, o sea, poder alimentarse, poder ahorrar inclusive su salario, porque no es igual hacer mercado en Mercal y tú lograr conseguir todos esos productos subsidiados, que pueda fallarte uno que otro que tener que ir directamente a un supermercado de cualquier cadena privada. Lissandro dice, ok, subsidiado el pollo, la carne, etc., pero ¿dónde están esos productos? Lo invito a acompañarme a hacer mercado y le pido sinceridad, pregúntele dónde están esos artículos subsidiados, Carlos Gómez. Aquí dice CKK Estudios, claro que aquí la comida es barata por la mega devaluación, el sueldo mínimo en Colombia son 24 mil bolívares fuerte. Se ha encargado de destruir la economía y lo más triste es que se hacen los guilemé, dice Ángel Muñoz. En todo caso, fíjate, ese tema de los productos subsidiados deberían conseguirse también en los automercados privados, ¿verdad? Claro, por supuesto. La carne, por ejemplo, uno va a una carnicería en el mercado, cualquier mercado, o los automercados, y entonces tienen en una cartelera los precios supuestamente regulados. Sí, no usan los cortes, usan solamente los cortes de carne que son liberados, no les importa tener los otros cortes de carne porque no les interesa. Y entonces, bueno, en algunos sitios, por ejemplo, el kilo de Chocosuela o el kilo de Punta, bueno, en algunos sitios están en 90 y en otros te lo venden en 130. O el kilo de Solomo, por ejemplo, te lo venden en algunos sitios en 90 y en otros te lo venden en 120, 130. Por eso que la gente termina... Pero el precio regulado no lo consigue. Por eso que se desborda las redes públicas. O sea, tú vas a un bicentenario o vas a un mercado, ves que sí, efectivamente hay mucha gente porque, bueno, la gente cree, cree, cree precisamente en este gobierno que ha planteado alternativas para que ellos puedan acceder a esos alimentos. Mira, antes de tratarte el tema de la CELAC, quería preguntarte por aquí algo que te comenta Germán Reyes. ¿Qué pasó con las empresas de producción socialista? ¿Funcionan o no? ¿Por qué no satisfacen el mercado interno? Y este tema, no respondió la pregunta del tráfico en las cárceles, la extracción de comida y gasolina. La oposición no controla frontera, dice el Cubiche. Es que no se trata de un tema de oposición o de gobierno. Se trata de que es un problema que ya se hizo, que se ha acrecentado a un punto tal que debe abordarse con todo un diseño de una política. Precisamente la ley habilitante le dio al presidente la posibilidad de que ya se sancione un instrumento que va a permitir centralizar todo lo que es el tema para el combate de la usura y todo el contrabando de extracción. Ahora bien, ¿qué nos toca ahora? Bueno, precisamente abordar esos problemas. En cuanto a lo del tema de la gasolina, hermano, lamentablemente se hizo, se hizo inclusive cultura allí. Mira, mientras en Venezuela cuesta siete bolívares. Esto es bueno que lo sepa el pueblo de Nueva Salón. Siete bolívares, llenar un tanque. En Colombia cuesta 2.100 bolívares. Por supuesto, por supuesto que alguien se va a ingeniar y siempre va a haber quien en un día, que un día vaya y venga. Esa persona puede sacar hasta 3.000 bolívares diarios. Señores, esto es un elemento que se hace y que nos debe llamar a todos a la reflexión, a los efectos de cómo abordar este problema. Y el problema no debe ser visto como... Ahora, ¿hay autocrítica en el gobierno frente a este tema? Totalmente, el mismo autocrítico ha sido el mismo presidente de la República. ¿Pero esa autocrítica baja? Por supuesto, el mismo presidente ha llamado a un gran debate nacional, donde ha invitado no solamente al Partido Socialista Unido de Venezuela, sino a todos los actores del país que se involucran en las distintas áreas. Bueno, ya casi que tenemos que ir despidiendo, pero me gustaría abordar esta reunión que se está dando en La Habana, la cumbre de la CELAC, de la Confederación de Estados Latinoamericanos. ¿Qué le deja esto a Venezuela, esta reunión? ¿Qué le deja a América Latina? ¿Cuáles son las perspectivas de esta reunión? Sí, bueno, yo creo que esta reunión... ¿Qué beneficio nos puede traer? Esta reunión, primero, marca parte de lo que es el legado tanto de nuestro libertador Simón Bolívar, como el legado del comandante Hugo Chávez. Cuando decidió, y esa gran cruzada como es la lucha contra la pobreza, es necesario, aún tenemos en América Latina y el Caribe más de 170 millones de personas viviendo en pobreza. Aún tenemos, y a pesar de que poseemos grandes reservas de recursos hídricos, energéticos, etc., debemos abordar con mayor contundencia este tema. La CELAC precisamente viene a ser esto, viene a ser ese centro de debate donde de esta cumbre dos elementos sumamente importantes. Primero, la victoria diplomática por parte del gobierno de Cuba en demostrarle al mundo qué hay en Cuba y qué se está haciendo. Y sobre todo, y lo segundo es, por primera vez, por primera vez demostrar que se pueden hacer cosas. Se inauguraba ayer un puerto, puerto de May, puerto bien importante. De Mariel, sí. De Mariel, puerto de Mariel, donde participaron una inversión brasileña de Odebrecht con el gobierno cubano, a los efectos de demostrar que podemos hacer cosas entre los latinoamericanos, para los latinoamericanos, desde los latinoamericanos. Entonces, yo creo que este elemento nos lleva a que Venezuela se convierta, una vez más, en punta de lanza de esa lucha contra la pobreza y la miseria, no solamente en Venezuela, sino en América Latina. Y es una bofetada, porque esto hay que decir, una bofetada para aquella extrema derecha, tanto latinoamericana como mundial, que pretendía aislar o sabotear la CELAC. Yo creo que deja bien marcado el presidente Nicolás Maduro y todo lo que son los pueblos latinoamericanos, la importancia y la relevancia que hoy por hoy tiene la unidad latinoamericana frente al mundo. Raúl, este tema de Cuba ha sido muy polémico, ¿no? El hecho de que Cuba sea la sede de la reunión de la CELAC, bueno, porque ocupa la presidencia pro-témpore. Pero desde factores opositores en Venezuela, y también, por supuesto, en el exterior, se señala que Cuba no sería el mejor lugar para realizar esta reunión, producto de que en Cuba no se respeta la disidencia, no se respeta los derechos humanos, hay presos de conciencia. Bueno, yo creo que la oposición venezolana nunca va a aceptar ni va a reconocer la autodeterminación de los pueblos, en especial del pueblo cubano. Nosotros, fíjate, ellos cuestionan inclusive, salieron diciendo que era en gerencia las declaraciones del presidente, la propuesta que llevó Venezuela, como es luchar contra el colonialismo y buscar anexar que Puerto Rico pueda participar como Estado observador en la CELAC, pues si tú te pones a revisar la resolución de 1960 de la ONU, inclusive condena cualquier modo de colonialismo en cualquier parte del mundo. Y yo pienso que debemos, y creo que en esto el oposicionismo venezolano debe elevar el nivel, de verdad debemos debatir con mayor nivel los puntos, sobre todo desde aquello de política internacional. Creo que la política internacional que ha desarrollado nuestro país en los últimos años nos ha hecho no solamente conocernos en el mundo más allá de las mujeres bellas y de los jugadores de béisbol, no, nos hemos hecho conocer el mundo precisamente porque estamos impulsando la integración latinoamericana para combatir un flagelo como es el de la exclusión, el de la pobreza y sobre todo el de la posibilidad de que los latinoamericanos cada día seamos más libres. Aquí también te dice Jonas Iriarte, la bofetada a la ultraderecha, me consigue un mejor nivel de vida, aplaca a los malandros, acaba la corrupción del PSU. Dice aquí este oyente. Nosotros estamos en batalla permanente. Bueno, también fíjate tú, dice Vladimir, ¿cómo combatir la corrupción en el Estado de Trujillo si el gobierno actual no ha hecho nada en un año? Bueno, yo creo que nosotros, el Ejecutivo Nacional, viene trabajando en coordinación... ¿Cómo está la cosa en Trujillo? Bueno, ahí se hace un trabajo... ¿Cómo está la gestión del gobernador? El presidente Nicolás Maduro no solamente ha impulsado junto al Ejecutivo Regional y las alcaldías bolivarianas, se ha impulsado, se está construyendo dos centros de etanol, se está haciendo lo que es una fábrica de petrocasas, entre otros grandes proyectos de envergadura y sobre todo algo que estamos esperando con mucha ansiedad y que sabemos que va a ser ventana al mundo y América Latina, y para Mercosur, lo que es la construcción, el reimpulso del puerto de la Ceiba. Creo que es un puerto geoestratégico de mucha importancia, no solamente para Trujillo, sino para todo el occidente del país. Bueno, muchas gracias, Hugo. Gracias por habernos acompañado.